aquí sí mi raza cómo anda que todos estén bien pues hoy les traigo un vídeo algo diferente como siempre voy a decir yes sir claro que sí para toda mi gente les quiero decir pues quiero hablar un poquito más del guay falta creo que una semana más creo que para el mes de vamos a ver nada más le falta creo que una semana les va a faltar cuando esté haciendo este vídeo cuando lo estoy subiendo ya con eso si digo eso entonces hay que llegar a lo que vamos a hacer hoy vamos a ver chéquelo que dice mi raza nada más y nada menos que un canon vamos a detallar ahora y pues la verdad le vamos a enseñar lo que puede ser este vehículo este atv no sé qué es la mera verdad cómo se llama atv canon me sé turbo rr cómo se llama esta cosa lo agarraron aquí en jones power sports durant oklahoma this is a turbo este es un turbo rr no sé qué significará rr o xrs creo que es eso no sé la verdad y otra les enseñaré más del canon lo vamos a lavar lo vamos a limpiar esté bien detallado todo bien bonito acá abajo de la suspensión como pueden ver aquí eso señorita más como determinar estas trocas tenemos es carro de esa troca aquí de troca acá otros estos dos carros allá ya van 1 2 3 4 5 6 con el de atrás ya son un chingo bien hartos carros la verdad son un chingo de carros y ahora sigue este este chingón este es el que estoy hablando y pues le estaré diciendo que es lo el canon side by side it's pretty dope to be honest a like que a mí me gusta mucho para que les he hecho mentiras pero la verdad lo que me gusta más de esta cosa que corre recio corre recio la verdad y es muy te quedas con la sonrisa desde que te subes hasta que te salgas la verdad me gusta mucho como les digo lo vamos a detallar ahorita para que lo ven cómo está de feo está un poco poco sucio no mucho pero están a ver amigos y se me raza poco les digo desde que me subo a este vehículo y cuando salgo estoy así o con la sonrisa es algo muy muy perrón perrón que experimentar algo muy bonito me gustaría un día tener un canal o un racer uno de los dos a mí sí me gusta siempre me ha gustado eso a ver primero dios siempre nunca sabes si un día si te pueden llegar a esas cosas a tu vida sería muy bien se lo agradezco mucho como siempre tune in to my channel que se queden ahí mirando los vídeos se los agradezco mucho y y te seguimos más con más ahorita van a mirar cuando los lávenos y cuando cuando todo el equipo creo que todo el equipo se va a subir a uno de ellos va a subir a todos para que nos vendemos echando unas vueltas en ese que hay nada más haciendo unas zonas tacuachando ya saben para todo vigente y están mirando hola para no ver sí 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 No cab, no cab, no cab, no cab, no cab, yes sir. This bitch is bad. No cab, no cab, no cab. No cab, no cab, no cab, no cab, no cab. No cab, no cab, no cab, no cab. No cab, no cab, no cab, no cab. No cab, no cab, no cab, no cab, no cab. No cab, no cab, no cab, no cab, no cab. No cab, no cab, no cab. No cab, no cab, no cab, no cab. No cab, no cab. No cab, no cab, 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 no cab, no cab, no cab. No cab, no cab, no cab, no cab, no cab. No cab, no cab. No cab, no cab, no cab. No cab, no cab, no cab, no cab, no cab. No cab, no cab. No cab, no cab, no cab, no cab. No cab, no cab, no cab. No cab, no cab. No cab, no cab. No puedes ir mal con esto, no puedes ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Cómo andan? Para toda mi gente que me conoce Quiero presentar a los artistas de los próximos artistas My boy Lil Eddie Bueno, ¿Dónde pueden seguirme? ¿Dónde pueden encontrarme? ¿Dónde pueden encontrarme? ¿Dónde pueden encontrarme? Followme en Instagram Ahí está Ya voy a ver sus canciones y cosas así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y como ustedes pueden ver ¿Dónde pueden ver? ¿Dónde pueden ver? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!